¡Hola, hola! ¿Cómo se va? Espero que todos estén súper, súper bien. Muchísimas gracias por estar aquí en Hola a la Francais, francés para hispanohablantes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver, y esta fue una sugerencia también en uno de los comentarios que me habían dicho, relacionado a bellies francesas que nos pueden ayudar y me pedían la sinopsis. A muchos por los derechos de autor y todo eso no los puedo poner. Algunos sí los voy a poder poner. Les voy a dar 20 películas francesas que ustedes pueden ver. Al igual que acá abajo les voy a dejar también la invitación de Escapee para el cine francés que yo estoy haciendo, o estuve haciendo cuando llegamos a 500 suscriptores y también cuando llegamos a 800 suscriptores. Y bueno, pues espero que les vayan a gustar muchísimo estas sugerencias que yo les tengo para ustedes. Bueno, bueno, pues realmente nos va a ayudar muchísimo saber acerca de películas que nos van a ayudar muchísimo. Les voy a explicar un poquito de esto y si encuentro la sinopsis, el tráiler, se los pongo. Y también acá abajo les voy a poner el de todos porque, bueno, algunos no me los va a dejar. Pero bueno, son 20 películas, 20 filmes, que ustedes van a poder disfrutar muchísimo. Y que, bueno, pues son súper lindas, que a mí de verdad me fascinan. Así que, bueno, pues la primera, yo creo que todo el mundo conoce de esta película, es Les Saint-Touchable. Es una película muy linda, a mí me gusta muchísimo porque, pues es realmente la diferencia, digamos, como de un francés francés y de un, pues francés pero que es negro, que a mí me encantan porque son tan alegres, son tan lindos. Y, bueno, los franceses son como más secos y hacen una mezcla súper linda y, bueno, pues me encantan. La segunda es una de mis películas favoritas, en verdad la amo, me encanta, millones, millones, millones. Y es Le Fabuleux Discant de Amélie Poulain. Esa de verdad, si te gusta la francofonía, si te gusta el francés, es de ley que la veas, de ley que la veas. Yo la primera vez que la vi tenía como unos 10 años, cosa que yo no entendí nada. Pero ya la segunda vez que la vi, me encantó. Y, bueno, pues espero que pueda ser un video de esto relacionado con Amélie, en donde fueron los sets de grabación. Porque yo estuve a visitar París y estuve ahí viviendo una semana. Entonces yo estuve viviendo, hasta años después me di cuenta, estuve viviendo en el set de rodaje en donde se hacía la película de Amélie. Y esta vez, como muchos saben, como les comenté, la gran noticia que les tenía, pues espero igual poderlos fascinar todavía más con esta película que la verdad me encanta. Y poder pasearlos en París, en todo el set de rodaje de Amélie, que yo creo que está súper bonito. La tercera película que les voy a comentar, Le Coriste. La verdad es una película muy linda, te hace llorar al final. Bueno, a mí me hizo llorar al final. Y, bueno, pues es un profesor de música que va como prefecto a una escuela, digamos, o a un internado. Donde están todos los niños súper, súper rebeldes. Porque, pues es en la guerra, entonces los papás los dejan ahí. Y, bueno, es muy linda, muy linda. Hasta ahí voy a dejar para el suspenso. La número cuatro es Persepolis. Persepolis es una película animada. Es muy bonita, pero a la vez sí es un poco triste, la verdad. Pero me gusta mucho por las enseñanzas que de cierta forma te deja. No es una historia como muy típica. Bueno, que de hecho las historias francesas o las películas francesas no son como muy, muy como tradicionalistas. Entonces, vaya, son como que son muy diferentes. Pero esta también la recomiendo bastante. La número cinco es Clu Clu. Y se relaciona con la biografía de uno de los cantantes más populares, Claude François. Y, bueno, pues espero que también te guste mucho. La siguiente, esta la puedes encontrar en Netflix, sobre todo. Si es que tienes. Y se llama No soy un hombre fácil. Es una película muy graciosa, bueno, a mí se me hizo graciosa, porque es como invertir los papeles. En donde el hombre tiene que hacer como todas las cosas que las mujeres hacen. Y las mujeres hacen como que el papel como que todos los hombres hacen. Entonces, es una como comedia. Bueno, así díselo. Para mí sí me hizo muy graciosa. Entonces, espero que también a ti te guste mucho. Otra se llama No m'attends pas à Paris. Esta, sobre todo, si estudiaste o vas a estudiar o algo así relacionado con gastronomía, te la recomiendo muchísimo. Es una señora, ya un poco grande, que va a ir a alcanzar a Paris, en París, a su esposo. Pero se encuentra con un amigo. Ese amigo la va a llevar a París. Pero se paran en algunas estaciones o en algunos lugares de Francia. Y hacen picnic. Se ve lo que comen, la gastronomía francesa. Y de verdad, yo la fui a ver al cine hace como dos años. Y estaba así de, ¡ay, quiero comer eso! ¡Ay, extraño! Entonces, está muy interesante, sobre todo, para los que están más enfocados como al arte culinario y todo eso. Está muy linda. La número 8 es una película que estuvo nominada al Oscar. Es de stop motion, Magie Coman Courgette. Y es muy fuerte, la verdad. A pesar de que es stop motion. Es de stop motion, si no lo sabes, muy chiquito, como de plastilina, pues, lo tienen así y luego foto, 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 foto. Y luego ya se ve como hace todo el movimiento. Es una técnica de cine que a mí me gusta mucho. Pero bueno, para hacer stop motion, pues, como para niños, sí es una película muy dura, muy fuerte y muy cruda. Que la verdad, si te quedas, ¡ay, duele! ¿no? Y la verdad, te duele esa película. Pero es bastante buena. No por nada, estuvo dominada al Oscar, obviamente. Mubes Herbes. Mubes Herbes la puedes ver en Netflix. Es una película muy linda, especialmente si eres profesor. De cualquier ámbito, de lo que seas, yo te la recomiendo muchísimo. Y se trata de un chico. Digamos, es un chico que va a apoyar, porque tiene una deuda, por así decirlo, con un PP. Bueno, con un señor. Aclaración aquí. Y en francés, a la gente mayor se les dice PP. Por eso, cuando digo alguien grande, una persona grande, les digo PP. Por si no lo sabía. Tiene como que esa deuda con ese vaya señor. Entonces va a ayudar y va a ser como suplente de profesor con unos niños que tienen muchos problemas. La siguiente. Demandé la permisión aux enfants. Esta es una película viejita, entre comillas, ¿no? Digamos. Se estrenó aproximadamente en el 2006, algo así. Yo la fui a ver al cine cuando estaba en Francia. Y es muy graciosa. Es súper, súper, súper graciosa. Y se supone que son unos niños como, pues, muy rebeldes. Pero existe como que esta regla de demandé la permisión aux enfants. Ahora son los papás que le tienen que pedir permiso a los hijos. La siguiente se llama Franzt. Franzt me encanta. Igual es una de mis películas favoritas. Entonces, bueno, Franzt cabe destacar que es una película, no es 100% francesa. Es franco-germánica. Franzt es un chico que estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. y está comprometido con una chica. Bueno, ¿sabes qué? Para dejarte de contar mejor, te voy a poner... Esta sí me permite poner el tráiler porque es una película más cultural que comercial. Entonces, te voy a poner el tráiler. Hace dos días que va a la tumba de Franzt. A lo mejor es un amigo francés de antes de la guerra. Bienvenido. ¿Y conoció a Franzt? Sí. ¿En Francia? Sí. Sigue pensando en él. ¿Cómo podría olvidarle? Me alegro de que esté aquí. ¿Tú no te alegras también? Sí. Pero se marchará. Entonces nos esforzaremos para retenerle un poco más con nosotros. ¿Venía aquí a menudo? Aquí es donde Franzt me pidió la mano. Sufría mucho. Mi única herida es Franzt. Querida Ana. Tengo que decirle que... Eres joven y guapa. No desperdicies esta oportunidad. Mi hijo es un chico frágil. No hay que atormentarle. Yo no atormento a su hijo, señora. Es Franzt. ¿Qué efecto tendría la verdad? Todavía más dolor. Más lágrimas. ¿Qué siente por ese joven francés? Ya no lo sé. Bueno, pues espero que te haya gustado ese tráiler. Se ve muy misteriosa, pero bueno, a mí me encantó. Número 12. La Mom o también conocida como La Vie en Rosa. De hecho, en español creo que se llama La Vida en Rosa. Y bueno, pues es la biografía de Edith Piaf. Una de las cantantes francesas más reconocidas a nivel mundial. Cuenta su vida una vida muy dura. Que de hecho, justamente Marion Coutillard, la que interpreta a Edith Piaf, se ganó un Oscar por esta película. Por interpretar prácticamente al 100% a Edith Piaf. Así que te recomiendo mil veces que la veas. Ah, igual que un dato curioso de El Fabiolo d'Espan de Amélie Poulain. Estuvo dominada al Oscar en muchísimas categorías. Ganó como mejor música, como mejor película extranjera. Y no nada más ganó Oscar, sino también ganó Globos de Oro, Goyas, Arieles. Así que igual te recomiendo ver a Amélie. La siguiente que te recomiendo es La Famille Belgier. La Famille Belgier igual es muy muy conocida. Especialmente por Luanne, que es la hija de esa familia. Se conoce mucho a Luanne porque ganó la voz Francia. Y en segunda es súper ahora súper conocida por sus canciones. Especialmente por la canción Rouges-Homme. La número 14 que te recomiendo. Igual de este te voy a poner el tráiler que se llama Le Retour de L'Hero. Esta película es súper graciosa. Es de comedia y está súper bien ambientada. Así que también te la recomiendo muchísimo. Qu'est-ce que vous est arrivé ? Il y a trois ans que vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée, mère de deux enfants et pour elle vous êtes mort et enterré. Je la rassure, solo je chante. Non, non, non. Vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous. Je lui ai écrit quelques lettres. Mais dans la dernière, je vous ai... Fute. Fute. Mais attention Neuville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non ? Ah oui. Neuville, on est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fou, c'est ça, vous avez perdu la raison ? Nous voici de face à 2000 anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là... Là ! Le cavalier est arrivé. C'est ça la chute ? Bah, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas. Enfin Neuville, votre imposture ne tiendra pas toujours. Je coupais des doigts, des mains, des bras, des cheveux ! Elisabeth, si je tombe, vous tombez avec moi. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer dans une chambre à l'étage, la dernière au bout du couloir. Pauline ! Neuville ? François ? Ah, non. Pardon, j'attendais quelqu'un d'autre. Une autre fois, peut-être ? Non ? Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. Ah, la chienne ! Le capitaine que j'ai créé était fin, il était subtil. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine de Neuville. Arrêtez, Neuville ! Vous avez fait vos deux pas. Ah, oui, j'avais compté onze. La numéro 15 que te recomiendo es el médico africano, le médecin africain. Me encanta esa película, me hizo recordar muchísimas cosas. La puedes encontrar también en Netflix, esta película. Y bueno, si quieres saber un poquito lo que se siente ser extranjero en Francia, yo me sentí muy muy identificada. Vela, de verdad, si te quieres ir a Francia o tienes planeado irte como a un país así como francófono, es muy recomendable esta película. Siguiente, Chocolat. Chocolat es una película ya relativamente vieja. La interpreta, pues, uno de los grandes del cine, en este caso, pues, Johnny Depp. Así que también te la recomiendo bastante. Es linda, es bonita. La siguiente, Lee Katsangku. Esta película es igual muy interesante, un poco también fuerte, digamos. Esta película es de un chico que sufre como, pues, muchos problemas, tanto en la escuela con un profesor bien mala onda y también por parte de sus padres. Y ahí, pues, conoce, en la escuela conoce a un chico y se vuelven así como best friends forever and ever. Y de ahí, pues, el chico ya está harto de todo y decide escaparse con su amigo para ir a la playa. La siguiente que te recomiendo es Le Dîner des Com. Esta película es muy 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 graciosa. No te voy a explicar nada, creo que con el título se cuenta solo. La cena de p*** es muy graciosa. Y también te la recomiendo mucho. La número 19 se llama Jeux d'enfant. Es una película romántica. También la protagoniza Mayon Coutillard, la que también interpreta en La Mom. Pero en esta película era muchísimo más joven. Esta película ya es algo viejita. Y es como, conoce como uno de sus primeros amores. Pero el chico también tuvo una vida como un poco pesada o difícil. Y bueno, la última película que te recomiendo se llama El Artista. Esta película igual es como de mucha pasión y romance. Así que bueno, no te digo más para esta, sino que la veas. Bueno, pues con esto hemos terminado relacionado con películas. Esta igual, pues, fue una persona que me puso en los comentarios como mencionaba. Que bueno, pues muchísimas gracias por darnos esas sugerencias de todo esto. De hecho, ahorita estoy con toda la actitud para grabar otro video. Así que, pues vamos a por él. Entonces, merci beaucoup. Espero que todos estén súper, súper bien. Y nos vemos en el próximo video aquí de Hola la Francés. Entonces, para hispanohablantes. Espero que me pueda... Espero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!